Música ¿Qué pasa? Música Música Hey que pasa Muyayo estamos aquí en un nuevo video Del Blasco y bueno he estado sin subir Vídeo ehh mas de un día Hizo porque estoy malo de la garganta Y como que aunque ahora Este mismo está gritando me molesto un montón grabar Y bueno en el capítulo anterior Fui tan ciego que no fui por este lugar Y me di cuenta que había que venir Por aquí y otra vez los pokemos salvajes Que no paran de salir cada dos por tres pero Me da igual bueno venga vamos a continuar En la historia ahora creo que llega al siguiente punto Hijo de granito van a atacar a mi chopper Coño venga va Vale estoy viendo que tiene bastante apoyo el canal Me ha subido un suscriptor Madre mía Y yo ahí todo valiente digo A ver si llegamos a los 200 likes en el video Eso era mas bien de coña Pero bueno venga donde estamos a ver eh Quiero saber el nombre de esta ruta A ver aquí aquí venga Eh no se Nah no se que de miel venga Vamos a ver Pueblo miel Vale joder Lo podrías haber leido Una comunidad muy dulce como la miel Oh 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 Vale venga va Y usted que me dice Este pueblo esta siempre lleno de viajeros jóvenes que vienen de los pueblos De la parte oeste de la región de Kyo Me da igual Vale venga Whoa oh 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 un pokemon Joder 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 Un pokemon Rere Vale a su madre madre Bueno vamos a ver que hay en esta casa Bueno ¿Usted quién es? Hola soy el tutor Vale el tutor de movimiento Y me llama Carlos Ledeman Madre mía Es un suscriptor lo siento chicos O como otros me llaman, el tutor de movimientos Lamentablemente el método que yo uso Necesita sí o sí Una heart scale No sé qué es una heart scale, así que adiós Venga, vamos a ir ya al gimnasio O a lo que coño sea Este pueblo Mola el sprite del pueblo, ¿eh? ¿Usted qué nos dice? El profesor Cosmo está estudiando Está estudiando con O.A. Que es el cristal que cayó del espacio Vale, profesor Cosmo, ¿en serio hay más profesores en esta región? El profesor Tabago, ¿eh? Bueno, venga, vamos a curar a un Pokémon que está muy mal Desde el capitán anterior Así que, bueno Vale, y... Ruta Volcán Tenemos que ir por aquí Yo soy capaz de irme para abajo, en la cueva Venga, va Vamos a ver qué nos encontramos Vale, ruta de 108 ¿Por dónde vamos? Por lo mía ¿Me meto en la cueva? Me meto en la cueva, extraña Vale Suponía que no era ninguna cueva Soy la esposa del profesor Cosmo Me dijo que me quedara aquí por mi seguridad Uy Yo creo que va una especie de guerra termonuclear O algún fin del mundo que tenga que ver con Deopsis Venga, yo me voy por aquí Me la juego Me la he vuelto Venga, va Luchemos contra usted Cerca de aquí está la isla Roku Oh, nosotros teníamos que ir a la isla Roku, ¿no? Sí, ahí estaba el profesor Vale, venga, pues vamos por aquí Vale Oh, Aaron vs Aaron Vale Eh, no No, mejor cambiamos de Pokémon A... No, estaba No, estaba Vale Madre mía Pues surf, venga, te jodes Aún peor Venga, va Y vencimos a este niño de rata Venga Este niño de rata ¿Qué digo eso? Pobre La ruta está cerrada No vuelvo Madre mía Madre mía Es que tenemos una suerte Tenemos mi intuición Chicos Si alguna vez os perdéis Y yo estoy con vosotros Mi intuición os va a servir de mucho, ¿eh? Porque ya lo habéis visto Venga, pues vamos por aquí No sé Venga, va A ver qué nuevos Pokémon nos encontramos Aunque mi tipo ya está completo No Eh... Sí, joder Con el normal yo creo Yo creo que ya no necesitamos hacer un nuevo tipo Este que nos dice Mi Pokémon es rugido Ah, sí, ya, ya, ya Vale, me ha dado rugido Vale Una entrada Esta ruta no tiene salida Desemboca en un volcán Oh, qué épico Imaginaos Nos encontramos a... Oh, Aipom Ah, Aipom es uno de mis Pokémon favoritos Por el diseño Vale, nivel 24, ¿eh? Vale, madre mía Como híbrida Vale, no falta Vale, madre mía Raichu Vale Golpe cabeza Cabeza Hijo de puta No me quedas un PS Ahora un momento, a ver Ojo, imaginais que nos encontramos un Pokémon En el botán Vale Sé que podemos sacar ¡No! Mi check, no Joder, quería sacarle el de abajo A ver, nada Pues da igual Mordisco Mordisco He dicho mordisco ¿Cómo nos puede paralizar? Ah, no, que no es sexta generación Muerto Venga, va Sí, quiero cambiar Madre mía A ver, ¿qué Pokémon? Vale, es que lo único Pokémon que necesita subir de nivel es Chopper Chopper contra el Mepersus Adios Venga ¡Muerto! Madre mía, en serio Venga, va Carlitos Venga Mi, mi, mi Mi jing La fusión Joder Venga, va La fusión, látigo Vale, nos bajamos la defensa No sé cómo Y ya está A ver que hay en esa casa Casa del fósil maníaco No hay fósil aquí Vale, no hay fósil Vale, eso es una cueva Mi hermana comenzó a excavar Que sí, que sí, que sí, que sí Vale ¿Un fósil? Me encanta, leemos un Pokémon aquí Aquí no me deja correr, eh El personaje Vale, el fósil maníaco Eh... Hola Soy el fósil maníaco Estoy trabajando muy duro Para hacer una cueva Más profunda Ele Y el equipo NAS Que no pueda buscar los fósiles Están trabando algo Muy malo Debemos detenerlo Tengo varios fósiles Que están escondidos Por los alrededores De mi pueblo mía Estoy seguro que no los van a encontrar Si no, se los digo yo mismo Vale Vamos allá O sea Esta es información Que ahora mismo No nos sirve Para rescatar a su hijo Casa del anete ¿Quién coño es el anete? ¿Qué vende lanas? ¿Qué cojones? ¿Por qué todo está rosa? La droga La droga es mala ¿Qué te has tomado, blanco? ¿Por qué lo ves eso, rosa? Venga, va Continuamos ¡Usted! Estoy jugando A ver Ya, 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 ya Odio hablar con gente Que no nos dice nada interesante Esta droga se puede romper Vale Pero dime que tenemos Golpe roga Nos lo dieron, ¿no? Ah, no Nos dieron corte Vale, pues venga Surf Tenemos que usar Venga, va ¡Dratini! Venga, va Por ahí no podemos ir Así que venga Por aquí ¡Vamos, blanco! ¡Oh! Esa que la guarida Del equipo naz Este capítulo Es muy bien ¡Oh! Un Marill Joder, qué ilusión Me hace tener un Marill En mi equipo, ¿eh? Lo estáis viendo, ¿no? Pues lo vamos a matar Venga, ataque rápido Voy a centro Pokémon Un segundo y volvemos Chicos, estoy muy malo De la garganta Bueno, chicos Por el camino Encontré un caramelo raro Así que se lo vamos a dar A nuestro... Sí, a nuestro chopper ¿Dónde estás, caramelo raro? Caramelo raro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está Aquí está Caramelo raro La droga de los Pokémon Bueno, chicos Vamos a ver si podemos Porque creo que van a estar A muchos niveles Vale Esta... Vale, vamos a ver Esta es la base Rocket Del este Vete de aquí ¿Qué? Y ya está ¿Y a dónde vamos, entonces? A ver, no podemos ir por aquí Supongo A ver, un momento A ver Ah, no, espera un momento Vale, pero podemos ir por aquí Vale, menos más Coño, en blanco está ciego, ¿eh? Joder Un Luzlea No, un Luzlea Venga Eh... Carra metal Un barralizador Tío, qué cabrón O sea, fuera de cámara He ido al centro Porque como me metíen de veces Porque no me ha matado a Chopper Y he dicho, coño Necesita a Chopper en esta pelea Madre mía No sé qué le pasa a Chopper Pero tiene un gap En este capítulo muy grande Y estamos en problemas, ¿eh? Venga, va ¿Se le da? Venga Venga Usted no dice nada Estoy aquí pescando Pero no puedo relajarme un poco Voy a hacer una pelea Pelearé Vamos, venga Vamos a pelear Vale Eh... Carra metal Pumpecabezas Vale Aquí estamos Estaba un cedido de encima O sea, es que me cago en todo Venga Tornada Pumpecabezas Venga, que nivel 20 Venga Venga Venga, de otro golpecabezas Está muerto Ah, bueno Vamos a quedar un PS Pero bueno ¿Cuántas experiencias de notar? Qué poca, tío Venga, un Phineon ¡Un Phineon! Un Phineon, tío En este juego En este juego no se olvidan de los Phineon ¿Eh? Si os dais cuenta Bueno Pues dicho Vale Phineon Él es un macho que Adiós Eh... No, no Quiero la mera Hostia puta Hostia puta No me esperaba esto Venga Pues objeto Tenemos hiperpoción No tenemos hiperpoción Vale, pero tenemos máximo revivir Vale ¿Qué hacemos? ¿Quién es más rápido? Vale, mordisco Uy, 5 PS Madre mía Un crítico encima Que suerte tenemos Venga, chopper Mordisco Ah, sí ¿Sabes qué te digo? No, no ¿Sabes qué te digo, nigga? Máximo revivir Que supoño, diarados Ahí, ahí, ahí Venga, vamos a cambiar Para que encima Pues la típica experiencia Y... ¡Oh, oh! Qué poco le quitamos Tío, qué poco Cabeza No, otra cabeza Bueno, nos quitamos lo mismo Así que bueno Venga, vamos a hacerlo rápido ¡Oh, oh! Le he quitado más Le he hecho un crítico Pero... Madre mía Bueno, está quitando lo mismo, eh Tío, es que un llarado Es un poco un muchelado, eh Ya está, muerto Dime que sube el nivel ¡No! ¡Joder! Falta, cojo Falta, cojo No, no quiero cambiar Un extraño Estamos jodidos, eh Vale, nos quitamos muy poquito A menos que tenga un ataque Me cago en todo Y se genera la vida A golpe cabeza Vale, un crítico Ya que está Un camuflaje Eh, no No conozco ese ataque De camuflaje No conozco Pero bueno Estuvimos a nivel 24 Venga Chopper Chopper es un grande, eh Yo creo que Chopper es uno de mis mejores Pokémon Me gusta pescar Pero también me gusta pelear Vale, tío Otra luchita Vale, eh... Vamos a pelear O sea, cabeza Pobre cabeza Oh, no, no mueres No mueres Golpe cabeza No, tío Se quedaron peces Madre mía Agárra metal Bueno, ya está Adiós, Siki Adiós Vale, ya está Madre mía Quiero que Chopper se pete el bien Venga Creo que mejor vamos a cambiar Quiero que el próximo Pokémon Que evolución sea de muestra Tiene que noticia Vale, gemelas ¿Qué? O el mana No sé Pelearé junto a mi amiga Es nueva en esto Vale Venga Vale Pues el Sprite era diferente Bueno, da igual Vale Va a darle a doble Vale Un Luxio Y un Shellon Vale Dratini tiene un ataque tipo agua Sí, joder Surf Eh... Y... No nos ha dejado coger Pokémon Bueno Y... Este va a usar... Tornado ¿Tornado? Vamos a usar Remolino A ver qué Pokémon tiene Adiós Un Luxio ¿En serio le ha quitado Tampoco es el Luxio? Ah, no, no Que era lo contrario Que era el Luxio Blasco, eres tonto Son los de tipo eléctrico Los que puedo Contra los de tipo agua Madre mía Voy a ir para el trueno No, no, no Ir para el trueno no Joder Ciclón Y este va a usar... Mordisco Venga, va Mordisco, mordisco Vale Vale Ojalá Che los atacara No, Dratini, tío Venga, Dratini Creo que con Ciclón Le vamos a... Le vamos a joder Vale, bien Qué poco le quita Ciclón Madre mía, eh Le jodemos un montón Venga, onda true Y chispa, bueno Adiós Y paralizado Que le voy a ver Eh... 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 Y para el trueno Y este pues chispa Todo el tipo En total Va a morir ese... Ese el luxio Vale Creo que vamos a cambiar A nuestro... Eh... Capitos Ya están muertos Echelos A tomar un último... Vale, esto tocan a la experiencia Y mi chac sube a nivel 24 Madre mía, mi chac ¿Estás que te sale, eh? Estos últimos capítulos Vale, chicos Si veis que hoy estoy un poquito apagado Como se ve en el smog tu y en mi day Las vallas La droja Bueno Si veis que hoy estoy un poco apagado Lo siento, chicos Pero es que... Me muero O sea Estoy... Tengo un carraro Que lo flipáis, eh Joder, un macho Vale Ya no Ya no Quiero que mi equipo se quede tal como está Vale, proteína Y... ¡Eh! A nosotros no nos dieron arcada, ¿no? No, no nos dieron arcada Venga Macho Vale Ciclón Otra lequita Joder Dime que suplequita Vale Suplequita Baja No, tío Deratini Joder Que vas a subir un nivel Si, venga Quiero cambiar a... La carne Es que quiero subir un nivel Y aquí en día Es que es la puta Bueno Venga, vamos Tacharan Hacer campamento es genial Aprende mucho sobre la naturaleza Sobre el Pokémon Sigue, 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 sigue Madre mía Que Pokémon un Tropius Y yo, chaval Vale, ataca rápido Chicos, hoy no puedo comentar Como un Dios Pero hoy Comprendedme que estoy muy mal de la garganta Y he grabado porque no puedo estar más bien sin subir vídeo Así que, bueno Venga, se volvió el 24 Y después de otra manera Vale, el que había dicho Gloom Era el Pokémon que va a sacar Bueno, vamos a sacar a Carlos Que ya sabe que tiene su nivel Ah, no Gloom no Brilu Vale, venga Un paz mental que hacía No acuerdo Confusión Podría hacérmelo en los comentarios, eh Para que se me ha informado, vale Le quitamos un poco Joder Mmm, podría haberle hecho un crítico, Carlos Venga, confusión Por cierto, a... Eh, ¿a qué minuto estamos de vídeo? Vale, minuto 7 Tranquilí, se tendrá Ya está Y he hecho De manera del 24 ¡Qué increíble! Vale, ¿qué vamos a empezar ahora? Vamos a cambiar a... Joder, el máximo revivir Tuve que haber cruzado Contra Timmy Ya sé Venga, va Usted Vale Venga, esto es un... Un manchera Vale, lo... Vamos a atacar rápido Bueno, me quitamos Tornado Tornado Debe quitar más Tornado Tornado ¿Qué nos está a usar, no? Por cierto Reserva Uy, reserva Miedo me da Pero no, está Vale, nuestro equipo Como hayan más entrenadores Me pego un tiro, eh Vale Volcán Garganta Y suena Al equipo Nazco Al equipo Yo qué sé Ya me estoy guiando ¿Estás entrenador? Ahora soy vieja Pero estoy lista Para chuparme la joya O sea Madre mía Eh... Tornado Joder Pero por qué usas Tornado Blasco Vale, vamos a cambiar De Pokémon Que no me voy a ir Al centro Pokémon Que no me voy a hacer La de Barney Y me voy a ir Al centro Pokémon Joder Estamos en problema, eh Nuestro equipo Está en problema Va, va, va Bueno, chicos Vamos a ir al centro Pokémon Así que otro pequeño corte Bueno, chicos Ya he vuelto Lo he hecho más que nada Por nuestro Datini Que quiero que suba de niveles Y quiero que evolucione Ya mismo Y bueno, chicos Voy a contar una anécdota Que me ha pasado hace poco Eh... En mi instituto Unos chavales Estaban ahí Tranquilamente Estaban abajo Mientras estábamos en la clase Y estaban tirando petardos Pero unos petardos Que suenan súper altos En plan... Como si fuera una pistola Pues igual, ¿no? Y no... Pero suena maldísimo Como si fuera una maldita bomba Pues bueno Los chavales estaban disfrazados De yihadistas O estaban con pistolas de airsoft Y con una braguera En plan... Vamos, disfrazados de yihadistas Estaban en plan Grabando algo para YouTube A ver, estaban mirando Los volcán Se reportea Debo ver al equipo nazi Debo ver que el equipo nazi Nada malo Porque... Quieren a Entei ¿Vale? Quieren a su hijo Y a Entei Y a Raikun Madre mía Bueno, chicos Estaban haciendo de yihadistas ¿No? Por así decirlo Y... Los chavales le pusieron Mala jato Y empezaron a hacer cosas ¿No? Y... No sé A mí me han dicho Que han ido a... A los chavales Que han ido a buscarlos Pero los chavales han escapado Estaban grabando un vídeo En plan viral Y eso me parece muy mal Que... Que hagan bromas Sobre... Sobre ese tipo de cosas Porque lo ocurrido en París Es muy serio Y... ¿Qué cojones? El equipo nazi Con que hay dos equipos El equipo rocket El equipo nazi Yo creía que era Una especie de error De traducción Pero... Sí Hay un equipo nazi Chicos ¿Habéis visto? La ropa de ellos Que son de morada Y sí Joder Al final El equipo nazi Vale Eh... No lo esperaba La edad Y para el trueno Vale Ahora nos quita bastante Vale Vamos a usar Una trueno Paralizamos Y sí Vale ¿Por qué me he comprado Concusiones? Joder Podría haber comprado No chicos Venga Surf Y debilitar Cricket Joder Quiero que suba Un nivel No Quiero que suba Un nivel Dratini No Dratini Tío Dratini Está muy jodido ¿Eh chicos? Y mi garganta Aún más Venga Tornado Va a tomar por culo A nivel 25 Voy a cambiar Ah Este Vale Un Stub Joder Cuida con Stub Confusión Chirrido El Chirrido ¿Qué nos hacía? Nos bajaba la defensa Si la defensa Vale No le afecta Joder Vamos a cambiar Que también Vale Vamos a echar ¿Qué gustes? Un mordísimo ¿Cuánto nos ha tirado? Nivel 26 ¿Eh? Ojo Vale Le quitamos un montón Con chismos Nicotazo Vale Tampito Venga Porte Porte Ya estamos Deberías irte ahora Vale El Tien Roque Tiene a Sumi Kun Y el equipo Nas Tiene a Entei No sé Si estos dos equipos Están aliados De alguna manera O están enfrentados No lo sé Madre mía Este hack Cada vez me sorprende más Bueno Lo que sé Es que estamos en un volcán Y estamos muy jodidos Venga Otro del equipo Nas No debes estar aquí Debes irte Joder No dice lo mismo Vale Su ropa da más mal roño Creo que la del tiempo Tiene que esto Para el tornado Vale Vamos a cambiar de Pokémon No podemos correr Hasta aquí Vamos a Pichar Y aunque no lo maten Bueno Carlos Carlos Y confusión Venga Confusión Confusión Que no le afecta Blasco Yo estoy muy Hoy estoy muy desconcentrado Yo hoy no estoy Que para grabar Os lo he avisado Pero Blasco sube video Blasco sube video Pues venga Subo video Madre mía Venga adiós Chope Chope No No quiero cambiar de Pokémon Venga va Sculpe Joder Un poco mundo de quinta La primera vez que veo un poco mundo de quinta en esta serie Agarra metal Joder Blasco se agarra metal Agarra metal Bien Por fin Vale Vamos a dar algo de cabeza Venga ¿Cuándo le quitamos? Venga Chope Chope Joder Chicos Que no le ataca Al final no lo matan No lo maten No lo están dejando muy mal de vida Vale No quedan pepes Blasco No quedan pepes Joder Es que Pasarlo rápido Es muy peligroso Venga Vamos Chope Chicos Joder Oh Yo que tensión No 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 aprendió de arriba No Si Quiero que aprenda de arriba Le he dado a que no aprenda de arriba Le he dado a que no aprenda de arriba Chicos Ahora un momento Un momento A un pequeño inciso Respira Blasco ¿Qué me he pasado hoy en este capítulo? Soy un Para empezar Yo sé que soy muy manco en Pokémon Soy un manco En los combates de este juego No paran de matarme a Daratini Estoy malo de la garganta Por eso No ha querido subir vídeo O sea Algunas veces Cuando veis que yo Tardo más de un día En subir vídeo Es porque no tengo ganas O porque no me siento Como Enérgico ¿No? Por así decirlo Porque Cuando me siento enérgico Es cuando grabo mejor Cuando comento mejor Y cuando Me concentro mejor Vale hierro Vale Vamos a poner a chopper de primeras Y cuando soy menos torpe Y por eso Esos días son los que quiero grabar Y yo claro Me daba puro Porque yo Joder Digo Como me paso un día sin grabar Se me van a bajar los subs Y claro Comprendedme que cuando Para los suscriptores Que soy nuevo Comprendedme que Que joder No soy una máquina No puedo estar subiendo cada día vídeo Y con la misma energía Que si un día ve Que fallo En subir vídeos Pues simplemente Ya sabéis por qué Porque es mucho y malo O por alguna razón O sea No quiero que de su ciudad Y por esa tontería Vale Garra metal ¿Cuánto le quitamos? Le quitamos muy poco Vale Vamos a usar defensa hierro Para que nos quite poco Ya en sí nos quita muy poco Pero si vamos a usar defensa hierro Le vamos a poner La de 3 PS Vamos a pelear Garra metal Vale cierto Vale bien Perfecto Garra metal Malicioso Bien perfecto Garra metal Garra metal Lo mejor es que Que ese Stunka Stunka se está suicidando Malicioso Y madre mía Mato a Stunka Que grande Vale chicos Ah sí chicos Voy a ver dentro de nada La nueva peli de Star Wars Que la verdad Me parece que es la polla Todavía no la he visto Y madre mía Gracias Está muy bien Vamos a sacar A ver el bocado No tomas Y que uses Stunka Vamos a cambiar De Pokémon A Normal A Normal No 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 Un buen youtuber Normal Bueno chicos Voy a ver la peli De Star Wars Y Dentro de nada Cuando tengas la capturadora En reyes Que haré un unboxing Que vais a flipar Os lo digo yo ya Vais a flipar Con las cosas Que me he contado O sea Madre mía O sea Solo lo describo De una palabra Game Ya está El canal va a dar un cambio Terrible Cuando tengas la capturadora Y voy a subir Star Wars Battlefront Y millones de juegos Es más Cuando termino nuestra serie De Minecraft Voy a subir Minecraft Story Mode Vale Volcán Estamos llegando A la cima del volcán ¿Eh chicos? Este vídeo Estará durando 25 minutos O más Pero me da igual Yo quiero llegar A la cima Venga va Un objeto Super poción Vale objeto Vamos a usarla Joder Por fin Super poción Por si los curamos Vale Carro TRS No me lo quiero pensar Es que aquí iría Aquí iría Mi Pokémon favorita Así que La boya Así que Ya está Además Chopper Está a 2 PS Vale objeto Super Ball Madre mía A ver si vamos a tener Que capturar un Pokémon O algo Vale Estamos en la cima A ver chicos Un minuto Uy Minuto 7 Bueno chicos Aquí Vamos a dejar El capítulo de hoy Ya hemos llegado A la cima Y bueno Espero que os haya gustado Este capítulo Ya sé que he banqueado Mucho Y estoy hecho mierda O sea No he comentado bien Pero bueno Espero que me sigas Ahí apoyando Como lo estáis haciendo Hasta la próxima Y adiós